Después de un periodo difícil, en los últimos 12 meses las exportaciones de materiales para la construcción aumentó al pasar de 300 a 360 millones de dólares. La cifra significa que de a poco el país se convierte en la despensa de insumos y materiales para ese sector en América Latina. Es natural de la ubicación de Colombia la capacidad de respuesta por su ubicación geográfica. Obviamente tenemos precios competitivos también a nivel internacional, hacemos calidad, hacemos diseño y hacemos innovación. En los últimos años los productos más demandados para venderse en el exterior son cemento, revestimientos cerámicos, grifería, sanitarios, pisos, puertas de madera y ascensores. Pocos países se pueden apreciar de tener un 90% del universo de materiales de construcción representado en su oferta. Los mayores compradores de insumos y materiales para la construcción en el exterior son Panamá, República Dominicana, Puerto Rico, Ecuador y Perú.